¡Gracias! ¡Foto! ¡Foto! Es perico, es perico. Tengo el voto, ¿eh? Gracias, a ti se te gusta. ¡Presidente! 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 Esta tarde para mí es especial, porque tengo un doble motivo de estar aquí. Intentar hacer llegar el mensaje del Partido Popular de Cataluña a cuantos más vecinos, mucho mejor. Y un partido de fútbol siempre es una buena excusa. Y también como perico, como socio del español, este es un partido muy importante para nosotros, frente al Madrid que es uno de los rivales más importantes. y ello me permite mezclar este sentimiento, como digo, de estar haciendo campaña, pero también de disfrutar como perico que soy. Este partido de fútbol, este ambiente, yo creo que es la evidencia de que romper no nos interesa a nadie. Si rompemos Cataluña del resto de España, partidos como estos, en donde el español juega contra el Madrid se ponen en riesgo. Se pone en riesgo la convivencia, pero también se ponen en riesgo lazos que nos unen como es el deporte. Yo no me imagino una Cataluña al margen del resto de España y jugando una liga entre el español, el Barça, el Badalona o el Cornella. No me lo imagino. Y como no me lo imagino, como creo que la unión nos hace tener la liga de fútbol más importante y más fuerte del mundo. Como no nos pueden obligar a renunciar a nuestro sentimiento de ser catalanes, gallegos, andaluces, pero seguir siendo, formando parte de ese proyecto que es España, nosotros vamos a luchar hasta el día 27 para poder convencer a cuantos más vecinos de todas las ciudades de Barcelona y de toda Cataluña para que vayan a votar y para que plantemos cara a esos que quieren romper la convivencia, que quieren romper Cataluña del resto de España, y que una de las consecuencias de esa ruptura sería que partidos como los que vamos a ver esta tarde aquí, este español, Real Madrid, no los pudiéramos disfrutar. Por tanto, es motivo de alegría estar hoy aquí por estos dos motivos que os he explicado. Yo quiero español. Yo quiero que guayen el español. Sóc soci de el español. Y quiero que guayen el español, aunque sea en el último minuto de penalti injust. Més igual. Vull que guanyi l'Espanyol. ¿Qué le va a semblar la declaración que va a hacer el presidente Mas después de la manifestación y la declaración que va a hacer el gobierno español? Perdi el marzo. A mi, les declaraciones del presidente Mas em semblen que formen part de la hipocresía de un dirigent que s'ha tirat tres anys en lloc de governar intentant tapar les seves mancances al front del govern de Catalunya. Jo el que li diria a Artur Mas que el millor que pot fer, el millor favor que pot fer a Catalunya després de la seva gestió aquests darrers anys és que marxi cap a casa. Des d'un punt de vista democràtic, amb tots els respectes, però Artur Mas és una rèmora per Catalunya. Artur Mas ha estat el president més nefast de la fase que ha tingut Catalunya, perquè un pot tindre les idees que consideri oportú, però fraccionar, trencar la societat i dividir, això és fruit d'aquests polítics que no tenen cap tipus d'escrúpols. I Artur Mas ho ha demostrat al llarg d'aquest temps, que no té escrúpols. El senyor Cifuentes ha qualificat d'espectacle vergonyós el que va viure a Catalunya. No sé si vostè comparteix això. No, jo crec que ahir el que va haver-hi és una manifestació per part d'una part de la població que és independentista i mereixen els meus respectes, com també mereix el mateix respecte a aquelles persones que no van anar a la manifestació, que ens sentim catalans i que ens sentim espanyols i que volem seguir convisquent amb normalitat el nostre sentiment. I jo el que no vull és que a Catalunya a partir del dia 27 alguns ens tinguem que sentir estrangers. No, no ho vull. I com que em sembla que és tremendament negatiu i perjudicial per Catalunya i també per Espanya, lluitarem. I a mi em sembla que anem prenent consciència tots plegats a poc a poc. ¿Puedo repetir en castellano la valoració del discurso de Mas? Jo parlo català i castellà, los dos. A mi em sembla que Artur Mas está poniendo en riesgo la convivencia que el mejor favor que le podría hacer a los catalanes es jubilarse, marcharse y dejar la política. Artur Mas puede tener sus ideas, pero lo que ha hecho fraccionando, dividiendo, rompiendo la sociedad catalana para intentar tapar su falta, su capacidad de gobierno creo que es inadmisible y por eso lo mejor que podemos hacer democráticamente es jubilarlo el día 27. ¿Qué tachaba de rémora? ¿A qué? ¿Qué tachaba de rémora? Sí. Artur Mas ha demostrado a lo largo de los últimos años, de estos tres años, que más allá de su incapacidad para gobernar ha sido una rémora para el avance de Cataluña para que pudiéramos seguir hacia adelante. Es una persona que ha dividido la sociedad, es una persona que ha fracturado a los catalanes, que no se ha puesto en un lado a los buenos y a otro a los malos y esto me parece que más allá de la ideología que pueda tener cada uno es inadmisible. Creo que ha sido una rémora para la política y sobre todo para Cataluña su gestión al frente de la Generalitat. ¿Qué le parece que el presidente de la ANC haya dicho que se están preparando para posibles actos de desobediencia? Bueno, pues yo no sé lo que piensa hacer el presidente de la ANC. Lo que sí que le digo es que si vamos a votar el día 27 todos aquellos que pretenden romper Cataluña al resto de España, entre ellos el presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, les vamos a dejar, como se dice en catalán, con un pandanás. Los vamos a dejar plantados. ¿Vale? Gracias. 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 Esta chiquitada, si tienes esa buena, está ella mate. Yo creo que te va a venir una sorpresa. Seguro, seguro. Quiero hacer la foto. Y no hay mucha comparación. Venga, hacemos una foto, que se vea asociación, hombre. Bueno, de todo hay, también señor. Bien, estoy machacando. Bien, por favor.